Ella es bonita, mamá que se me nega, cuando se le va parando todita, ella sigue porque sale y dice a ver... Mi nombre es Diego Reñaraz, acabo de terminar el show aquí en este hermoso lugar, en Siva. La verdad que ha sido muy emotivo, un show distinto a lo que estoy acostumbrado. Agradecerles a René, a Natalia por haberme considerado, para haber encontrado en mí a alguien que pueda estar aquí y aportar en este proyecto tan lindo que es mezclar la música con los sentimientos, a modo de terapia para esta gente. Así que agradecidos con ellos y la verdad que, como decías recién, un show distinto, un show distinto con gente distinta. Recién termino de cantar y las palabras de las personas tienen un contenido emotivo fuerte, que la verdad me llegan al corazón y de aquí me voy, inflado así y muy agradecido. Sigue, 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 baila sola, como loca, baila sola.